Amigos, pues aquí ya de regreso otra vez con estos brillantes personajes y en este Museo Sumaya que verdaderamente es impresionante, ¿verdad? Bueno, pero seguimos con esta idea de lo oriental que como que el occidente no lo entiende muy bien y de alguna manera estamos buscando respuestas a todo y como que aquí ya nos estás dando una que siempre tenemos que estar con nosotros mismos, buscándonos en nosotros mismos y no por fuera y si estamos bien aquí adentro vamos a estar bien con los demás, ¿no? Y era pues desde los griegos, ¿no? Y hay un como una situación de liazón entre griegos y orientales. Pues de todas maneras por ahí andamos. Pero bueno, mi querida Delia, yo sé que tú vienes de una familia en Taxco. Cuéntanos un poquito de esa parte tuya. ¿Cómo es que surge en ti todo este don de hacer joyería? Bueno, nací en Taxco y Taxco es la ciudad de La Plata en México. Entonces, todo era plata a mi alrededor y entonces desde muy chiquita toda mi familia se ha dedicado a La Plata. Mis tíos, mis primos, todos a mi alrededor. Entonces, para mí fue muy fácil. Y después me caso con un platero que también diseñaba. Entonces, bueno, pues más. Y yo estuve al principio ayudándole en alguna área del taller. Y ya posteriormente, ya después abro mi empresa y ya me dedico a estudiar primero. Estudié en Artes Plásticas. Después me fui a Milán a una especialidad y también a Londres. Y bueno, pues entonces me metí más al diseño. Originalmente maquilaba más para grandes empresas. Hacía grandes producciones de maquila. Y ya hasta hace un par de años, o ocho, nueve años, tengo ya mi marca, pero ya como diseño, que es mi placer ahora. O sea, es la pasión de mi vida. Que yo la conozco muy bien, Delia. Siempre he disfrutado todo lo que tengo tuyo. Y has participado en varias ferias. Cuéntanos un poco y también de la feria que acaba de pasar. Ah, bueno. En lo que es exposición de joyería, he participado en Estados Unidos. Yo creo que en la mayoría de las ciudades de Estados Unidos. En Europa he estado en España, en varias partes. En Barcelona, en Madrid, en Toledo, en varias exposiciones. En Italia también, en Vicenza, en Arezzo, en Milán, en varios lados. Y así, o sea, en Francia también, en América del Sur también. Y he llevado la plata a muchos lados. Ahorita estoy muy contenta de este evento que acaba de haber en Taxco, porque por primera vez se hace una pasarela para joyeros. Yo he tenido la oportunidad de participar en las Semanas de la Moda Más Importante de México. Como joyera. Pero desde hace un tiempo atrás, ya los joyeros solamente pueden ser invitados por diseñadores. Ya no nos dan pasarela independiente. Entonces, ver que Taxco, que es mi ciudad, sea la primera ciudad en la República Mexicana que nos da un lugar a los joyeros como tal y nos da pasarelas especiales para joyeros, bueno, pues me parece estupendo. Estoy muy feliz también para revalorar el trabajo de los artesanos plateros y la joyería en plata de Taxco. Bueno, y para ti haber estado y participado con Delia en Taxco, cuéntame un poquito de tu impresión de Taxco, porque ella habla de una ciudad. Yo creo que es un pueblo precioso, porque, bueno, sí, debe ser ciudad, aunque está así como un pueblo mágico, ¿no? Y tiene un don, tiene un espíritu muy especial. Cuéntame tú de tu impresión de Taxco. Bueno, yo Taxco fue de las primeras ciudades que visité cuando llegué a México por primera vez, ¿no? Y la verdad es que me enamoré de ella automáticamente, ¿no? Y además ese amor se ha ido trasladando a lo largo del tiempo hasta llegar a recoger el otro día, pues con un orgullo muy grande, ¿no? La llave de la ciudad, ¿no? Que fue entregada por el presidente, ¿no? Por la máxima autoridad en el pueblo, ¿no? Salomón, ¿no? Y la verdad, pues a mí me encanta el pueblo, ¿no? Pero yo sí lo llamo pueblo porque es como más pueblo, ¿no? Es algo, es de verdad el pueblo mágico por excelencia, ¿no? Ahí es como, a mí me recuerda siempre a las películas de los años 60, 70, no sé, 50. Y bueno, y Santa Prisca, ¿qué me puedes decir de Santa Pires? Santa Prisca es hermosísima, es churrigueresca, barroca, todos los frescos son de Cabrera, que también están en la catedral aquí de la Ciudad de México, y todo es en oro de hoja, José de la Borda, que fue este minero francés-español, que fue el que la hizo, que ante tanta riqueza que le dio esa zona, él dijo, Dios da a Borda, Borda da a Dios. Y a sus dos hijos los hizo el sacerdote y monja, de regalo a Dios por haberle dado tanta riqueza. Y bueno, y toda su arquitectura es fuera de serie, y me refiero ya no más, no solo, Taxco en sí es caminar como entre montecitos, ¿no? Sí. Todo es subir y bajar, subir y bajar. Yo pensé, aquí todo el mundo es súper sano, porque todo el tiempo tiene que estar caminando, porque además las callecitas tan angostas ni caben los coches. Entonces es realmente algo muy peculiar de Taxco, ¿no? Pero bueno, volvamos un poquito con esta idea de crear una joyería espiritual, de alguna manera. ¿Qué nos puedes decir? ¿Hacia dónde va esta joyería? ¿Qué quieres hacer después de esto? Bueno, en primer lugar, lo que pretendemos, no solamente es que quien porta estas joyas vea en ellas algo bonito o que les gusta más o menos, sino que les inspire en su día a día, simplemente a investigar más sobre esto, a conocer más, a conocerse a sí mismos, que sea un apoyo. Entonces queríamos crear como algo mucho más personal, algo que pudiera aportarle al ser humano, aparte, algo más, un plus, aparte de que están hechas totalmente a mano, de que son en plata, de que son bonitos diseños, de que están preciosas puestas, ¿no? Queríamos que tuviera todo eso, todo eso. Bueno, en realidad no es que queríamos que tuviera todo eso, sino que se han hecho en base a eso, ¿no? Así es. En base a eso. ¿Y qué viene? Pues seguir en ese camino. Pues está fantástico lo que estamos escuchando, pero tenemos que hacer una breve pausa. Ahorita regresamos.